El mundo entiende que uno vive para amasar riquezas y honores. Y nosotros decimos, no, estáis equivocados, diametralmente equivocados. Este mundo físico fue creado por Hashem para servir a un mundo espiritual. No existe otro propósito en este mundo que no sea un propósito divino. Todo lo que hacemos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos nosotros, desde que amanece hasta que anochece, cada día, cada semana, cada mes, cada año, tiene un propósito divino. Cuando como, el comer tiene un propósito divino. Cuando descanso, el descansar tiene un propósito divino. Todo lo que yo hago en mi vida, todo, sin excepción, tiene un propósito divino. Y esto es un gran principio, porque el mundo no entiende así. Nuestro propósito es elevar la materia a un plano espiritual. Nuestro propósito es elevar la materia a un plano espiritual en el Espíritu Tormás Hashem Hashem, en nombre de Hashem y Baraj, del Dios bendito, Naaseh, haremos, Nazquil, seremos sabios, Penatzliach, y alcanzaremos el éxito. Bienvenidos a esta nueva clase en la que empezaremos a profundizar un poco más acerca de los siete preceptos universales. De la mano de uno de los grandes sabios de Israel, del siglo XII, llamado Rabi Moshe Ben Maimón. Rabi Moshe, hijo de Maimón, más conocido como Rambam. Moisés Ben Maimón, también conocido como Maimónides, nació en Córdoba en el año 1138 y falleció en Egipto en el año 1202. Vivió, por lo tanto, 66 años. Fue un judío sefardí. Sefardí viene de la palabra sefarad, que significa España. Considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la época medieval. Ejerció de médico de Saladino I, sultán de Egipto y Siria. Además de ser filósofo, astrónomo y rabino de Andalucía, Marruecos y Egipto. Sus obras más conocidas son Mishnetora, también llamada Ayad Ahazaka, la mano fuerte, como ya les expliqué la semana pasada. La epístola del Yemen, que son una serie de escritos que Maimónides mandó al Yemen porque surgieron allí muchas preguntas. Y el Rambam, Maimónides contestó todas esas preguntas y ellos que habitaban en el Yemen hicieron del Rambam su gran rabino hasta el día de hoy. Se llaman la epístola del Yemen. Después, Moreh Nebujim, que significa la guía de los perplejos. Es un diálogo entre un sabio judío y un rey llamado Kuzari, donde el sabio judío le explica al Kuzari todos los principios y todas las profecías de la Torá, paso por paso, hasta que finalmente este rey llamado Kuzari se convierta al judaísmo. Y el Sefer de las Mitzvot, el libro de los preceptos, donde Maimónides enumera los 613 preceptos de la Torá. Bueno, hasta aquí una breve reseña acerca de este gran sabio cuyas obras son estudiadas en todas las Yeshivot o casas de estudio de Torá en todo el mundo. Hemos de saber que Maimónides es uno de los tres pilares más importantes a la hora de determinar la alajá o ley judía. Alajá significa ley. El Shulhan Aruj es el libro de alajá del pueblo de Israel. Así se llama el libro, el código de leyes. Digamos así como la constitución del pueblo hebreo se llama el Shulhan Aruj. Traducción literal, la mesa preparada. ¿Por qué la mesa preparada? Porque allí están servidas todas las leyes del judaísmo desde que el judío nace hasta el último día de su vida. Todas las leyes están allí escritas. Pues muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, empezamos con las leyes de Noaj recopiladas por Maimónides en su libro Mishneh Torah, en el tomo que habla de los reyes de Israel en el capítulo 9. Dice Maimónides así, lo voy a leer en hebreo porque las letras en hebreo tienen un valor y un poder muy especial y muy peculiar. Dice Maimónides, capítulo 9, reyes. Seis cosas ordenó el Todopoderoso al primer hombre, a la creación de Hashem y Baraj llamada Adam Arishon, primer hombre. La primera cosa que le ordenó fue la abodazara, la prohibición de servir a ídolos. La segunda cosa que le prohibió fue Birkat Hashem. ¿Qué significa Birkat Hashem? Birkat Hashem significa bendecir a Dios. Pero obviamente que bendecir a Dios es un precepto. Aquí significa lo contrario, la prohibición de Dios nos libre hacer lo contrario a bendecir a Dios. Esa es la segunda prohibición. La tercera, Shefijut Damim, el derramamiento de sangre, lo que llamamos asesinato, Dios nos libre. La cuarta, Giluyarayot, que significa todas las relaciones sexuales prohibidas. Cinco, Gesel. Gesel significa robo, la prohibición de robar. Y número seis, Dinin, Dinin son leyes. A Kadosh Baruj Hu ordenó al primer hombre, a Adam Arishon, a instituir juzgados civiles que determinen y construyan un código civil de leyes para que la sociedad pueda regirse y pueda existir una sociedad digna, una sociedad productiva y una sociedad cuidada y avanzada. Todo esto son los seis preceptos que a Kadosh Baruj Hu encomendó al primer hombre, a Adam Arishon. Dice Maimonides, algo muy interesante. Dice Maimonides, a pesar de que estas leyes las recibió Moshe Rabbenu en el monte de Sinai. Ustedes saben que el Todopoderoso se manifestó al universo en el monte de Sinai, dando los diez mandamientos. El mundo entero escuchó como el Todopoderoso dio los diez mandamientos al pueblo de Israel, que de hecho fue el único pueblo que aceptó el yugo de las 613 mitzvot. Está escrito que en el momento de la entrega de la Torah, llamada Matán Torah, el mundo se hizo en un total y absoluto silencio y toda la humanidad y toda la creación fue testigo de cómo el Todopoderoso entregó la Torah al pueblo de Israel. Al día siguiente, señores, de esa entrega o esa manifestación divina en la tierra del Todopoderoso, al día siguiente nuestro profeta Moshe Rabbenu subió de nuevo a los cielos. Y está escrito en la Torah, literalmente, que todo el pueblo de Israel vio como Moshe Rabbenu subió a los cielos. Y no solo eso, sino que es verdad que son diez mandamientos, pero el pueblo de Israel solo pudo, solo pudo recibir directamente del Creador los dos primeros mandamientos. Que quieren decir, yo soy Dios el Eterno, el que te sacó de Egipto y no existirá para ti ningún otro Dios. Esos dos mandamientos los pudimos oír directamente del Creador. Pero cada vez que escuchábamos, entre comillas, escuchábamos esos mandamientos, cada uno de Israel moría, porque ese nivel era imposible de contener. Entonces el pueblo de Israel le pidió a Moshe Rabbenu, una vez, escuchen bien, escuchen bien, porque aquí está la gran diferencia entre este pueblo y el resto de las naciones. Porque en todas las naciones se hablan de profetas, se dicen de profetas. Pero el pueblo de Israel es diferente, porque el pueblo de Israel, cada uno y uno, fue profeta. Porque recibió la Torah directamente del Creador, los dos primeros mandamientos, directamente, cada uno de nosotros lo recibió directamente del Creador. Pero ¿qué pasó? ¿Ya no pudimos resistir ese nivel espiritual tan elevado? Y cada uno de nosotros le pedimos a Moshe Rabbenu, el pueblo hebreo, le pidió a Moshe Rabbenu, a nuestro profeta, a nuestro maestro Moshe, Moshe, sé tú el que nos transmita el resto de los mandamientos del Creador, porque nosotros no estamos en ese nivel. Y así fue, como el resto de los mandamientos los oímos de Moshe Rabbenu, pero nuestros ojos vieron, escuchen bien, distinguidos señores y señoras, nuestros ojos vieron cómo Moshe Rabbenu subió a los cielos y el monte de Siné estaba prendido en llamas. Y Moshe subió y subió a las alturas, como está escrito, a los ojos de todo el pueblo de Israel. Y entonces, cuando Moshe Rabbenu sube, después de los diez mandamientos al día siguiente, allí está escrito que Moshe Rabbenu estuvo cuarenta días y cuarenta noches estudiando la Torah directamente del Todopoderoso, sin comer y sin beber, y allí recibió todas las explicaciones habidas y por haber de lo que ves la Torah escrita o el Pentateuco o la Biblia, los cinco libros de la Torah. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no cree en un profeta que hace milagros. Nosotros no nos basamos en milagros, como ya dijimos la vez pasada. No nos interesan los milagros. Milagros que cualquier persona puede llegar a hacer. Hay muchas fuerzas ocultas en la naturaleza. Hay personas que tienen poderes. Eso no es nada. No quiere decir eso no significa absolutamente nada de nada. Nosotros vimos como Moshe Rabbenu subió a los cielos y recibió la Torah del Todopoderoso. Nosotros oímos, oímos como Hashem nos entregó la Torah. No solamente nosotros. La humanidad completa. Por eso es indiscutible, es indiscutible que la Torah, la Biblia, es el libro sagrado para todas las religiones serias del mundo. Todas las religiones parten de la Torah. La palabra de Hashem, eso es incuestionable. Todo el mundo acepta eso. Lo que pasa es que después cada uno agarró su camino. Y no importa hacia dónde fue. Y cada uno creyó en un profeta X o Z. Pero esos profetas realmente no se manifestaron a los ojos de su pueblo. Ellos dijeron que recibieron en algún momento una inspiración divina o una profecía. Pero eso está por probar. ¿Qué profecía ha recibido? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe realmente? ¿Alguien te ha visto a ti? ¿Que Hashem y Baraj ha hablado contigo? Nadie. ¿Tú dices que has tenido una profecía? Está bien. Está muy bien. Entonces, volviendo al tema, dice Maimonides, que estos preceptos que Adama Arishon, el primer hombre, recibió del Todopoderoso, nosotros los conocemos a través de nuestro profeta Moshe Rabbenu, en esos 40 días y 40 noches que estuvo en los cielos sin comer, sin dormir, allí a Kadosh Baruj Hu le explicó Moshe Rabbenu, dentro de toda la Torah y todas las leyes, también esas leyes, que serán conocidas como las leyes de Noah, los siete preceptos de Noah, aunque ahora hemos hablado de seis preceptos. Pero dice Maimonides, aunque es verdad que Moshe Rabbenu nos transmite a nosotros esos preceptos de Noah, no cabe duda de que esos preceptos también son parte de la Torah de Hashem y Baraj. Y por ello, nuestros sabios, en el Talmud, en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 16, lo aprenden de allí, está escrito en el pasuch, De estos dos Pesukim de la Torah, que ya les he dicho, ustedes pueden buscar su traducción, está en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, Él encomendó, ordenó a Hashem, a Hashem, el Todopoderoso, a Adam, a Adam, a Rishon, el primer hombre, Lemor, diciendo, Mikol etz agán, de todos los árboles del gan, del jardín del Eden, Ajol tojel, podrás comer de todos, Y del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, No comerás de él, porque el día que comas de él, morirás. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, Adam, a Rishon, vivía sin el concepto del bien o del mal. No existía para él, bien y mal. No existía. En el mundo de Adam, a Rishon, que fue la creación directa del Todopoderoso, todo era bien, no había mal. El mundo era una unidad perfecta, clara. A raíz del pecado de Adam, a Rishon, aparece en el hombre, en nuestra mente, el concepto llamado bien y el concepto llamado mal. Y ahora es intrínseco y es parte de nuestra esencia el preguntarnos, oye, ¿esto es bueno o es malo? Y entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos a ver el mundo como una dualidad contradictoria. Y ese es el mal de la humanidad. Por eso, la rectificación de ese pecado es cuando veamos el mundo como algo bueno. Llamémoslo bueno. Porque realmente no hay bueno y malo. No existen esos conceptos. Son fruto del pecado de Adam, a Rishon. Pues muy bien. Entonces, el Talmud, mejor dicho. El Talmud nos dice que en estos Pesukim, en estos Pesukim, dos versículos nada más, allí están insinuadas las siete mitzvot, los siete preceptos de Noah. Entonces, dice Rambam que Hashem encomendó seis preceptos a Adam, a Rishon. ¿Por qué? Porque realmente sabemos, ustedes saben, que Adam, a Rishon tenía prohibido comer carne animal. A Shevit Baraj le había prohibido a Adam, a Rishon comer carne animal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Maimonides no cuenta esa prohibición como un séptimo precepto? No figura. Responden los comentaristas del Rambam diciendo que el Rambam solamente enumera los preceptos que prevalecieron a lo largo del tiempo. Y sabemos nosotros que esa prohibición de comer carne animal fue anulada por el Creador después del diluvio. Y el Creador Boreolam, el Creador, le permitió a Noah y a toda su descendencia comer carne animal. Por lo tanto, como este decreto fue un decreto puntual y, digamos, pasajero, el Rambam no lo enumera. Muy bien. después, dice Maimonides, Akadosh Barujú añadió a Noah un séptimo precepto que es Eber Minahai, la prohibición de comer el miembro, la carne de un animal vivo. Dios nos libre. Como está escrito en el Pazuk, Akbazar Benavshó Damó Lotojelu. Traducción literal significa la carne en cuya en cuya sangre se encuentra su alma no podrás comer porque sabemos que el Nefesh, el alma, digamos, en este caso, el alma vital del animal se encuentra en la sangre y por eso está escrito Akbazar Benavshó Damó Lotojelu. Cuando está el alma dentro del animal tienes prohibido comer su carne. Ahora bien, hay una discusión, hay dos opiniones en el Talmud. Nosotros aquí estamos estudiando la Torah de una forma más profunda. Estamos ya llegando a los orígenes de la Torah. Hay que saber que una persona que no es judía tiene prohibido terminantemente estudiar Torah. Es una prohibición muy severa. ¿Por qué? Porque es así Hashem dice la Torah se estudia solamente cuando tú eres judío. Sin embargo, sin embargo, la misma Torah nos dice que todos los preceptos que conciernen a Noaj, las leyes y todos los detalles, las personas que se consideran Benéi Noaj sí tienen la obligación incluso de estudiarlos a fondo y entenderlos y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, estudiando a fondo las leyes que competen a los Benéi Noaj, a los descendientes de Noaj, a los pueblos gentiles. Entonces, hay que saber que el Talmud en el tratado de Sanedrín trae una discusión entre los sabios y Rapi Haninah Ben Gamriel. ¿Cuál es la discusión entre los sabios y Rapi Haninah Ben Gamriel? La discusión es si la sangre de un animal vivo se puede o no se puede consumir. Y entonces nuestros sabios dicen que sí, que no hay prohibición de consumir la sangre de un animal vivo. La prohibición es solamente la carne, no la sangre. Y así traen Ahmanides la alajá y realmente la alajá queda de esa forma que un Ben Noach una persona que cumple con las leyes de Noach como es su obligación tendría permitido en principio sin ningún problema consumir la sangre de un animal vivo. Esto no está prohibido. Aunque en el Talmud aparece una segunda opinión que es la opinión de Rapi Haninah Ben Gamriel que sí la prohíbe sin embargo la alajá decreta que no. está permitido para un Ben Noach consumir la sangre de un animal vivo. Ahora yo quiero explicar lo siguiente ¿Cómo puede ser que la Torah primero prohibió a Adam Arishon la carne la carne vacuna y después a raíz del diluvio se la permitió a Noach ¿Cómo puede ser? Escuchen bien este concepto está escrito Ape Ape Azar al ser humano comer carne animal solamente la boca que lo prohibió será la única boca que puede permitirlo y por eso el Paso dice que finalmente Akadosh Barujú permitió a Noach comer la carne vacuna pero si Akadosh Barujú no hubiera permitido eso él mismo en la Torah no hubiera existido que el hombre pudiera comer carne vacuna eso quiere decir lo siguiente los preceptos de la Torah son divinos ningún hombre ningún profeta ni siquiera el mismo Moshe Rabbenu puede venir ahora y anular un solo precepto de la Torah no existe no existe que un hombre ni el profeta más grande de los profetas como Moshe Rabbenu venga y diga que esta mitzvá este precepto esta prohibición ahora queda permitida no existe eso la carne animal estaba prohibida por Ashé Mitbaraj y fue el mismo Ashé Mitbaraj el que en su misma Torah se lo permite en forma explícita a Noach después del diluvio y este concepto es maravilloso y queda muy claro muy bien pues hasta pronto la semana que nos veremos es maravilloso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.